Me llamo Eider Tejedor, soy asesora de imagen y personal shopper en Los Llenos de Aridane y hoy en día también ofrezco mis servicios en la boutique Eider Tejedor. Poco a poco entendí la necesidad de complementar mi trabajo de asesorías de imagen con la venta de ropa para aquellas personas que realmente lo necesitaban y es la verdad lo más acertado que he podido hacer en este año 2016 con la apertura de mi nueva boutique, ahora en una nueva localización aquí en Los Llenos de Aridane y disfruto, disfruto cada día, cada momento cuando las clientas entran solicitando una asesoría a la hora de vestir para sus eventos, para su día a día y la verdad que estoy muy muy contenta. La base fundamental de boutique Eider Tejedor son las prendas muy versátiles, muy ponibles y que crean un buen fondo de armario. En la boutique podremos encontrar moda nacional e internacional e incluso productos de aquí, de las islas, productos canarios. Apostamos por Tenerife Moda, por ejemplo, y como no, apostamos por diseñadores palmeros. Apuesto por la moda española, apuesto por la moda italiana, francesa... Pero siempre y cuando sea asequible, asequible y prendas que bueno, que a lo mejor no todos los días nos podemos permitir, pero para aquellos eventos, aquellos casos puntuales que queremos ir a gusto, que queremos destacar, a su vez sentirnos seguras, pues por qué no pueden acudir aquí a boutique Eider Tejedor e invertir, invertir en buenas prendas, en buenas piezas y en un buen asesoramiento que al final con lo que van a salir por la puerta para afuera las clientas son con una bolsa llena de ropa, pero con un sentimiento y con una autoconfianza que han recibido aquí en la boutique. Sigo ofreciendo un catálogo amplio de servicios sobre mi profesión, es decir, de asesora de imagen y personal shopper. Existe la asesoría de imagen completa, donde en una cita personalizada vemos tres aspectos fundamentales de la imagen, de la imagen que queréis proyectar, de esa confianza que necesitáis recuperar. Luego existe el servicio de fondo de armario, en el fondo de armario lo que hacemos es eliminar aquellas prendas que sabemos que no te van a favorecer y dejar aquellas prendas con las que te vas a sentir más a gusto. El servicio de compra de regalos, donde en aquellos momentos donde no sabéis qué comprar, podéis acudir a mí, a mi servicio, para recibir esa ayuda y ese complemento a la hora de comprar el regalo para esa persona tan especial. Eider Tejedor no es una tienda más, Eider Tejedor es una persona que os ofrece sentimientos, que os ofrece fuerza, que os ofrece encontraros de nuevo a vosotras mismas, que crece junto a vosotras cuando una vez finalizado el servicio de asesoría de imagen, por ejemplo, ve cómo esa clienta sale satisfecha, cuando esa clienta te dice que ha recuperado esa confianza que había perdido hacía tiempo por diversas causas que todas vivimos en nuestra vida. Y así es como yo intento por lo menos tratar a la gente, con cierta sensibilidad, con cierto cariño y comprendiendo, sobre todo comprendiendo. Y así es como yo intento por la gente, con cierta sensibilidad, con cierta sensibilidad, con cierta sensibilidad. Y así es como yo intento por la gente, con cierta sensibilidad, con cierta sensibilidad.